Los grandes bailarines no son geniales por su técnica, son geniales por su pasión. Dice la famosa frase sobre este deporte tan bello. En la Copa del Mundo de Baile Deportivo que se disputó este sábado en el Kremlin hubo de todo. Pasión, técnica y mucho más. Bailen y sean felices, dice el lema de la Copa del Mundo de Bailes Latinos que tuvo lugar este sábado en el Kremlin. 56 parejas de diferentes categorías y cientos de espectadores estuvieron en el corazón de Moscú para recibir su ración de felicidad. El torneo tal vez más elegante del planeta se disputó sobre el principal parqué de la capital rusa ya por 22ª vez. Pero los organizadores no paran de sorprender cada vez más y más. Cada año queremos hacer algo nuevo para que el público que viene aquí desde hace 20 años sienta la novedad y la frescura de las ideas. Hasta ahora logramos hacerlo, estamos muy contentos de que esta sala esté totalmente llena. No queda ningún asiento libre. Les deseo a todos que bailen y sean felices. Este año, por primera vez en la historia, los profesionales y los amateurs convirtieron solamente en el programa latino. Así que la sala del Kremlin se llenó totalmente con los ritmos del cha-cha-cha, la salsa, la rumba, el pasodoble y el jive. Otra gran sorpresa fue el torneo por la Copa del Mundo de Exhibición. Estilo de baile poco conocido que une elementos de coreografía clásica, ballet y los cautivantes trucos de la gimnasia. Estoy muy emocionado porque veo una cosa muy interesante. Es una cosa que está ligada entre la danza y el ballet. Y me resulta muy cerca para mí. Cinco parejas de Rusia, Croacia, Bélgica, Estados Unidos y Cuba compitieron por el título. Cuando salieron al parqué, al público se le cortó la respiración. El mejor baile, según los jueces, fue el de la pareja cubana de Clifton, Sepúlveda y Mar Martínez. Estamos muy emocionados. Es nuestra primera vez aquí en Rusia. La competencia se ve muy bonita, todo bien organizado. Ocullosos de representar a Cuba y de estar acá. Pero los protagonistas de la noche, por supuesto, fueron las 26 parejas profesionales de 11 países, con ganadores de los prestigiosos campeonatos de Europa y del mundo. El torneo se disputó en tres etapas, empezando por los cuartos de final. Desde el inicio, la atención del público y de los jueces estuvo fijada en la pareja de Kirill Belorukov y Polina Teleshova, dos veces campeones de Rusia, que buscaban su primer título en la Copa del Mundo. Nuestros principales rivales hoy son Nikita Brovko y Olga Urumova. Vamos a poner todas nuestras fuerzas para ganar, y ellos seguramente también. Y Kirill no se equivocó. El dúo de Nikita Brovko y Olga Urumova, sus perseguidores más cercanos en casi todos los campeonatos, esta vez también estuvo muy cerca. Otro rival importante fue la pareja italiana de Stefano Moriondo y Daria Gluhova, finalistas de la Copa del Mundo 2015. Todos ellos quedaron entre las seis parejas de la gran final. En los últimos cinco bailes, los participantes pusieron el alma y todas sus emociones. En el último jive, la sala se puso en pie para apoyar a sus favoritos. Cuando llegó la hora de definir a los ganadores, los jueces fueron unánimes. Belorukov y Teleshova se alzaron con su primera Copa del Mundo. La pareja de Brovko y Urumova de nuevo quedó en segundo lugar y completaron el podio Stefano Moriondo y Daria Gluhova, de Italia. Con estas imágenes de felicidad absoluta terminó la Copa del Mundo, pero seguramente volverá a Moscú para ofrecer el brillo y una magnífica atmósfera de fiesta. John Cordero, RT.